Buenas tardes queridos amigos, hoy estamos con un nuevo video reseña, en este caso del modelo SR1442 de la nueva línea de manipuladores telescópicos de snorkel. Como bien lo dice su nomenclatura, es un equipo que tiene capacidad de extensión máxima de 13,5 metros en su brazo y 4200 kilos de carga en su base. Es un equipo que viene equipado con 12 estabilizadores delanteros para poder trabajar de forma mucho más estable, sobre todo cuando la extensión del brazo está en su punto máximo. Podemos ver también que viene con completo equipamiento de luces, tanto para trabajo en faena como para circulación en calle. Podemos ver las luces altas, luces bajas, luces de posición, luces direccionales y además de eso en la parte inferior podemos encontrar dos focos de faena que apuntan directamente hacia la carga para poder mantener la iluminación del área de trabajo en todo momento y así facilitar el trabajo del operador. Es un equipo que tiene tracción integral, viene equipado con un motor de Deutz de 55.4 kW de potencia y es un equipo que tiene tres modos de dirección. Esto quiere decir que en un modo podemos manejar solamente el eje delantero, en el segundo podemos manejar ambos ejes, de esta forma acortar el radio de giro del equipo y el modo que se conoce también como cangrejo que nos va a permitir desplazarnos en forma diagonal con el equipo. Este equipo viene también equipado con sus cuatro guardafangos de forma estándar en la parte trasera con las luces también para circulación de calle, luces de freno y de posición. Y alguna que otra conexión para accesorios, tanto agrícolas o para conectar algún aditamento en la parte delantera, ya sea una pala, un canastillo alza hombres o un plumbing pequeño, entre otros accesorios que se pueden configurar con este equipo. Vamos a mostrar la parte interno, vamos a mostrar la parte interna de la cabina, para que puedan tener una idea de cuál es la vista del operador. Acá podemos ver que la cabina está completamente sellada y viene con aire acondicionado y calefacción de fábrica. Vamos a subirnos para que ustedes puedan ver. Es un equipo que viene equipado con un asiento Grammar, por lo que pueden imaginarse que es bastante cómodo, tiene ajustes automáticos, tanto para desplazarse hacia adelante como para elevar un poco más la posición del asiento. La columna de dirección es ajustable, lo primero que nos encontramos adelante son el reloj tanto de velocidad como el de revoluciones del motor, el panel electrónico de control de carga, la chapa de contacto para arrancar el joystick, los controles para los estabilizadores y el freno de parqueo, los controles de luces, su baliza que puede ser conectada también en el exterior del equipo y el control de aire acondicionado. Es un equipo bastante cómodo y además de eso, tiene una visión panorámica por su parabrisas que le va a dar la mayor visibilidad al operador en el momento de trabajo. Y así es como se puede ver aspectos generales de la cabina. Este equipo se encuentra con disponibilidad para entrega inmediata en Enger Chile, lo pueden consultar mayor información en la web www.engerschile.cl Y para consultas estamos ubicados en San Pablo 9900 en la comuna de Pudahuel, Santiago. Gracias por ver el video.